¿Qué fue la vida de Martín Morel? Su carrera como futbolista en la CFB del club New World's World War II se desarrolló entre los años 2009, 1995 y 2001. Para 2006 llega esportivo a las parejas. Se mantuvo en el club centrofesino hasta mediados de dicho año, cuando fue transferido a Tigre para disputar la temporada 2006-2007 de la primera vez nacional. Tigre regresaría a primera división después de 27 años, siendo Morel una pieza fundamental para el plantel conducido por Diego Cani. A mitad del año del 2010 se incorporó al Deportivo Cali, y el 10 de octubre del 2010 en un clásico frente a la América de Cali tuvo una brillante actuación en la que marcó tres goles, donde ganaría la Copa Colombia y en enero del 2011 ficha por el club universitario de Perú. Sin embargo, su actuación fue muy pobre, pasaría por All Boys, Atlético Tucumán, Deportivo Cucuta y su último club fue Atlético Chavas de Casilda en el año 2020. El volante decidió volver al equipo donde se formó desde pequeño para cargar los botines y alejarse del fútbol por el momento.